Hace casi un año, unos metros hacia el oeste, estaba tratando de hacer la mejor cobertura sobre la obra civil que se estaba haciendo en la mejora de pasos a nivel como redes automáticas en la ciudad de Santa Fe. En ese camino justamente encontré, ahí en el paso a nivel de Avenida López y Planes, a los obreros montando esta señal que ven acá arriba, bueno, no esta misma, pero la que está. Ahora montada sobre Avenida López y Planes, quería mostrarles la secuencia de imágenes que conseguí esa vez. Se trata de una señal que es exclusiva para el tren, no es para la vialidad, digamos, y se llama señal de testigo de funcionamiento de las barreras. En el video van a ver cómo se monta la lámpara, cómo se nivela y cómo se ubica, precisamente para que quede bien frente a lo que es el sentido del tren, para que cuando el tren venga no tenga, digamos, ninguna dificultad para leer la señal y la indicación que le está dando. y la información que está en la zona de las barreras. Pueden ver cómo es el tren de la vínca y el tren de las barreras, el tren de la vínca y el tren de la víncula y el tren de las barreras, que se plantea en la víncula y el tren de las barreras, lo que hace un tren de la víncula. Pueden ver, pero se mueve la misma vez. Bueno, verán que la señal consiste en cuatro tiras LED en un cuadrado El cuadrado está perimetrado con material refractario para que se vea de más lejos aunque sea apagada Y tiene tres posiciones básicamente, son apagada, titilando y encendida Está apagada mientras no hay movimiento en la vía Mientras la barrera no tiene tampoco movimiento justamente porque no se detecta tráfico La segunda posición es cuando titila, que eso es cuando empieza a detectar el movimiento el sistema de sensores Eso indica al conductor que la señal está bajando Cuando la barrera llega a su posición horizontal, ya a su tope horizontal La señal queda encendida con luces blancas fijas Y bueno, eso le indica al conductor del tren que tiene paso sin ningún tipo de precaución Tiene paso libre porque la barrera está asegurándole que ningún vehículo va a atravesar el paso a nivel Y bueno, así que la señal de Alum ¡Gracias! Si por algún motivo la barrera no llega, si al final no llega a bajarse completamente o el brazo está roto, la señal permanece titilando y eso le indica al conductor del tren que tiene que tener precauciones, que tiene que tocar bocina, bajar la velocidad y estar muy atento a qué atravesamiento se hace de la vía para, dentro de lo posible, evitar un problema. Un accidente detrás. Les comento que esta secuencia de imágenes está muy relacionada a la que hice ya el año pasado en uno de los primeros videos del canal. Para mostrarles el montaje de las señales fonoluminosas. Esta vez lo quise hacer, digamos, con una presentación y una descripción hablada. Así que, bueno, me podrían comentar si les parece mejor. Si todavía no se suscribieron, les agradecería que lo hagan si les está gustando el contenido. Y, bueno, como siempre les digo, les agradezco toda participación, como la plataforma permite. Les agradezco que se acerquen también a Facebook y puedan ver y leer las noticias para mantenerse actualizados sobre temas de transporte que interesan a la región. Si ven que hay algo muy interesante y que a mí se me está perdiendo de vista, les agradezco también que me lo indiquen para ver si se puede hacer una cobertura de eso que me estoy perdiendo. Así que, bueno, y también si quieren ser corresponsales, enviarme información, también lo voy a recibir bien y seguramente lo voy a publicar. Les mando un saludo y hasta la próxima.